Queridos miembros de SCOT y demás miembros de la comunidad médica colombiana, para nosotros es un placer y un honor compartir hoy esta nueva plataforma electrónica que estamos lanzando en esta semana, donde queremos corregir algunos de nuestros grandes inconvenientes en el pasado en la comunicación interna de la Sociedad Colombiana Ortopedia con todos sus afiliados y los demás miembros de la comunidad médica. Para mí es importante que podamos tener una adecuada comunicación entre nosotros y que tengamos las puertas de la nueva estructura electrónica y del desarrollo electrónico que ha tenido la comunicación en el mundo a nuestro servicio y por eso quiero compartir con ustedes la alegría de tener el lanzamiento de nuestra nueva herramienta electrónica con una visión mucho más fuesca, mucho más dinámica, mucho más accesible para todos nosotros, donde cada uno de nosotros va a poder intervenir casi que directamente sobre la página en las necesidades que se tengan de afiliación, de inscripciones a congresos, de mantenerse actualizados con sus datos y por supuesto tener toda la accesibilidad a nuestra infraestructura informática alrededor de la revista de la Sociedad Colombiana Ortopedia, de la Carta Ortopédica y de las demás revistas que tenemos a disposición para ustedes como sociedad. La página sigue siendo la misma puerta de entrada que es www.scott.org.co y al mismo tiempo estamos haciendo el lanzamiento de la interrelación que tenemos entre las páginas electrónicas hoy en día y las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter que próximamente van a estar adicionadas a nuestra nueva plataforma electrónica. La razón principal por la que hoy estoy aquí comunicándoles esto a ustedes es muy satisfactoria para mí y es un honor poder compartir con ustedes la designación de la Sociedad Americana Ortopedia y Traumatología al invitarnos como nación invitada al Congreso Anual en el año 2016 que se llevará a cabo en Orlando, Florida. Esta situación no es de un día, no es de esta presidencia exclusivamente, no. Todo esto es el esfuerzo mancomunado que se ha desarrollado durante todos estos años que tiene la Sociedad Colombiana Ortopedia, hoy en día ya 68 años de nuestra fundación y creo que cada una de las personas que hayan participado de esta organización y que han intervenido ha ido poniendo un granito de arena para que hoy tengamos esta honrosa designación. Y quiero resumir un poco cuándo empieza nuestra relación con la Sociedad Americana Ortopedia y Traumatología. Nace por el empeño del doctor Celso Pedraza durante su presidencia quien designa al doctor Alberto Restrepo y al ingeniero Hernández para que hagan un acercamiento a la sociedad americana donde son bien recibidos, donde se logra concatenar con la American Academy la posibilidad de tener un convenio o un trabajo internacional bilateral en educación continuada. Posteriormente, en la presidencia del doctor Rodrigo López, en el año 2008, se logra el primer encuentro académico entre la Sociedad Colombiana y la Sociedad Americana de Ortopedia y Traumatología. Y a partir de esto, si ustedes lo miran, en los años subsiguientes, en el 2010, durante la presidencia del doctor Nicolás Restrepo, fuimos nación invitada en Venezuela y en las dos sociedades mexicanas de ortopedia y traumatología. En el año 2011, fuimos invitados por la Sociedad Marroquí de Ortopedia y Traumatología. En el año 2012, bajo la presidencia del doctor Julio César Palacio, asistimos al Congreso Español como nación invitada. Y el año pasado, fuimos invitados también por la Sociedad Brasileira de Ortopedia y Traumatología en esta misma condición. Hoy, orgullosamente, les digo que recibimos una comunicación hace unos pocos días donde oficialmente se nos invita a participar en el Congreso del año 2016 como nación invitada. Esto tiene unos alcances muy interesantes para el país, para Colombia, para nuestra sociedad. Vamos a tener una participación muy amplia dentro del esquema académico de ese Congreso. que, posicionalmente, lo sabrán ustedes claramente. Pero creo que debemos sentirnos orgullosos y el momento de agradecerle inmensamente a todas las personas que han trabajado en esta institución por el esfuerzo para que hoy en día seamos reconocidos por una de las instituciones más importantes del mundo en ortopedia y traumatología como nación invitada. Los invito, entonces, a sumar esfuerzos para seguir escalando peldaños día a día en procura de posicionar a nuestra sociedad con los más altos estándares de calidad en todo sentido académico, investigativo, con nuestra premisa o nuestra insignia Creer para Crear. Muchas gracias. 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 Gracias.